Quiere decir que no, las vibras. En uno de mis primeros conciertos, que fue con Kenny y los Eléctricos, íbamos Federico Funk, Jorge Lachiquis Amaro, el de The Hot Dog. Buenísimo. Que tocaba con fobia. Con fobia, sí. Y yo, veníamos en un cochecito con la asistente de Kenny, en una carcachita ahí medio destartalada, y se descompuso, íbamos a Zacatecas, entonces nos bajamos del coche todos greñudos, empezamos a pedir aventón, y el único que se paró a subirnos fue un curita, un padrecito, porque la gente se asustaba, nos veía greñudos y croqueros, y no nos quería subir al coche. Y el padrecito, le caímos buena onda, nos subió y nos llevó hasta Querétaro, y ahí nos fuimos a la estación de camiones, entonces no traíamos dinero para pagar el camión, juntamos la morralla y le dijimos al chofer del camión, pues si nos dejas subirnos al camión te damos todo lo que tenemos, y dijo, bueno, los voy a subir afuera de la terminal y se van parados, no pueden ir sentados. Entonces nos fuimos parados y nos fuimos todas hacia Zacatecas, y de repente me empezaron a entrar ganas de hacer del baño, pero mal. Y entonces se paró un momento a revisar las llantas el camionero, y entonces yo me bajé del camión y le dije, oye, déjame hacer pipí rapidísimo aquí en los arbolitos. Pero rápido, porque ya me voy, me dice. Y entonces me bajo, y a la hora que me voy al arbusto, para que no me vieran los del camión haciendo pipí, me caigo en un fango de caca, cabrón, así era puro estiércol. Se me hunden las piernas hasta las rodillas. Entonces me salgo del estiércol y me subo al camión y todo el mundo empezó a decir, bájenlo, este huele a caca, cabrón, así horrible. Total que, pues, logré que no me bajaran del camión, llegamos a la terminal y cuando empezamos a buscar nuestros instrumentos, ya nos los habían robado. Entonces ya no teníamos instrumentos, yo estaba lleno de caca. Y aparte bajamos en la terminal y nos estaba esperando el dueño del antro donde íbamos a tocar con la policía, que porque Kenny no había llegado, y entonces nos iban a llevar a la cárcel, que porque alguien tenía que pagar los platos rotos, ¿no? Y entonces nos llevaron hasta unos separos, y entonces Kenny le habló a un amigo de él, de ella, de Zacatecas, y él nos fue a rescatar al bote, pagó una fianza, y luego nos llevó a un rancho en las afueras de Zacatecas para que nos durmiéramos en un colchón que tenía en un, ahora sí que en un cuartito ahí del rancho, y nos quedamos ahí solitos sin haber comido nada, yo todo lleno de caca, sin dinero, y había una guitarra ahí toda destartalada, y la agarramos y cantando, porque había lobos afuera y aullaban los lobos, y nos estábamos muriendo de frío, Federico, Jorge y yo. O sea, vivimos el rock and roll. ¡Gracias!